Te voy a decir por qué tienes que activar legalmente Windows y te lo voy a contar con una anécdota. Antes te adelanto que en mi perfil hay un enlace que te lleva a un sitio web llamado Cupcase donde venden la llave de activación y el cupón para el 25% de descuento es ACA. Queda en menos de $25 el Windows 11 Pro o si no, pagas $17 por el Windows 10 Pro y puedes actualizar a 11 sin ningún problema. Vamos con la anécdota, con la historia. Hace unos 20-25 años atrás éramos todos piratas. El sistema operativo, los videojuegos, era muy raro la persona que tuviese algo legal. No, ya se estaba ya masificando el servicio de internet, ya teníamos redes P2P para compartir. No había redes sociales ni nada de eso, pero por lo menos podíamos usar el burro y la mula que era donde nos compartíamos las cosas, ¿no? A nivel mundial, digamos. Pero era mejor esperar una noche entera que esperar a que lleguen los CDs o pagarlo en $200. ¿Cómo tú vas a pagar $200 por una licencia? No teníamos Cupcase, no teníamos nada de eso. El problema es que no todos los piratas fueron buenas personas. Ah, aquí es donde viene la historia oscura. Muchos malintencionados propagaban sus virus por allí con la intención de hacer daño. La anécdota es que me ponía yo con un colega a hackear por puro joder. Pero no es que éramos unos hackers así de eso. No, no, éramos solo unos tontos ejecutando escándales de puertos y tal. Quizás nos comprometíamos hasta nosotros mismos sin saberlo. Porque todo el mundo tenía la máquina llena de troyanos. Era normal en el PC de cualquiera que tú pasaras un antivirus y detectara 10 virus así de la nada. Decíamos, no, lo que pasa es que como tiene un crack, entonces el antivirus lo detecta. Pero eso es un falso positivo. ¡Falsos positivos! ¡Oh, falso positivo! Esas computadoras se prostituían todo el tiempo. Windows antes era malísimo por sí solo. Sí, no lo niego. Muy inseguro y todo eso. Pero no era tan malo. Es que también nosotros mismos los rompíamos y los infectábamos con todos estos cracks. Hoy por hoy no es tan fácil, o sea, no se infecta así tan fácil porque los mecanismos de seguridad son muy superiores. Hay un router, hay una cosa. Pero se sigue haciendo este tipo de cosas. O sea, estas actividades se hacen y hay incentivo para hacerlo. Sobre todo porque ahora tenemos documentos que de verdad sí son importantes. Tenemos cosas familiares, tenemos dinero. Pasó mucho tiempo y ya deberíamos ser conscientes de la seguridad. Así que si ya ejecutaste cracks de activación y la verdad, perdón por la paranoia, pero es que es verdad. O sea, es algo que son cosas que pasan. Puede que no te pase a ti, pero hay una probabilidad de que sí. Yo te recomiendo limpiar todo. Haz respaldos, arranca con un USB de instalación, vuelve a hacer las particiones, formatea, reinstala y ya está. Listo. Si no lo quieres activar, no lo actives. Es preferible que dejes aquí eso que dice Windows no está activado. Es preferible que lo dejes así antes de que metas un activador, un CMD, un pico, un no sé qué. Porque eso te puede joder la computadora. O sea, eso te puede comprometer y luego te vas a arrepentir. Ahora, si lo quieres activar, paga una licencia. Las licencias están en reventa, cuestan 17 dólares. Lo que dije al principio, 17 dólares la de Windows 10 Pro. Puedes actualizar a 11 o si no directamente 24 dólares la de Windows 11 Pro. CodeCase, el cupón es el código AK. Ok, enlace de mi cuenta.